¿A poco no se les antojan estas ricas cervezas que tenemos por acá de fondo en Aposbis? Pero también se les va a atojar todo lo que vivimos en Plaza Ley El Saguaro. Así que quédense y nos vamos para allá. En Plaza Ley El Saguaro puedes encontrar de todo y para todos, no necesitas ir al otro lado ni a otro lado. Así que nos vamos a dar por acá un recorrido con la gente, platicar con ella, preguntarles el por qué prefieren Plaza Ley El Saguaro. Y recuerden que tienen un estacionamiento exclusivo, además de más de 200 tiendas y el distribuidor vial que nos hace un parototototote. Ya está bien rico ahorita el clima con el solecito que hace aquí en Hermosillo. Pues bueno, se pueden venir, está completamente refrigerada todo el área desde lo que es pues Ley, adentro para comprar pues todo lo que es el súper de tu casa. Hasta ir a buscar pues lo más fashion, tanto para hombre como para mujer, para señor, para señora, para chico, chica. Todo encuentras aquí en Plaza Ley El Saguaro. Así que quédense en su hora de noche. Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. Andas por aquí, andas, tengo un rol en la Plaza Ley El Saguaro. ¿Qué te parece? Pues que está muy bien aquí las instalaciones y todo, el clima y todo. ¿Por qué la preferencia? ¿Qué es lo que más te gusta venir aquí a Plaza Ley El Saguaro? Que hay muchas tiendas, así mucha variedad. Oye, Llorita, ¿con quién andas? ¿Qué es lo que andas buscando? Buscando vestidos. ¿Qué, Fernanda? Para graduación. ¿Y qué tal? ¿Qué has encontrado? ¿Lo que te gusta tanto en zapatos? Porque también accesorios, todo. Pues sí, también zapatillas, de todo. ¿Vienes seguido? Sí, a comer también, ya sé. Se vale. Igual a veces te pinta de la escuela, te viniste para acá. Sí, muchas gracias. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias y que ahora sí que encuentres tu vestido y suerte. Gracias, pues. Seguimos con más de Sonora de Noche. Bueno, en Plaza Ley El Saguaro, como siempre, abundan las boutiques y tienen para todas las edades, todas las tallas. Y viene la ropa de temporada, los colores, si lo checan, no nos vamos a adentrar mucho en eso, porque de igual manera, pues, si ustedes vienen a darse la vuelta, ya se van a dar cuenta de lo que te están ofreciendo y de lo que están usando. Lo que sí es que vienen las mamás con las hijas a conseguir, pues, el atuendo ideal, incluso a veces para la graduación o para alguna cita en especial, o simplemente porque tienen ganas de consentirse de comprar algo. Por acá tenemos ahorita a una chava que atiende aquí en la tienda. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Daniela Encinas. Daniela, ¿qué tal? ¿Qué te parece la plaza y la gente que visita y viene por acá a Boutique Bombón? Porque estamos en Boutique Bombón. Sí, muy bien, la verdad, la gente muy amable y todo, muy accesible y todo. Oye, ¿y la moda ahorita qué tal? Como que cambios, es un poquito más hipiosa, ¿no? Sí, las blusas son muy frescas, son muchos estampados, pero sí le han pedido mucho. Ah, sí. ¿Y siempre están actualizándose? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita en probador tenemos por acá a una señora y a una chava que se están midiendo ropa y están entrando y saliendo en la gente. Y pues, bueno, puedes venir a nada más a ver, a comprar, a buscar lo ideal y aquí las atienden muy bien. Muchas gracias, amiga. Gracias a ustedes. Seguimos con más. Bueno, aquí tenemos a mi amiga Judith, que nos va a decir el por qué prefieres la Plaza Ley y el Saguaro. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes. ¿Por qué te gusta venir para acá? Platícanos. Pues porque, ¿sabes? Se junta mucha racita aquí y está bien barato comprar en los puestecitos. ¿Qué es lo que más te gusta venir a comprar? Que está muy barato. Está muy buena la ropa de aquí y todo. Ah, qué bien, Judith. ¿Y con quién vienes para acá ahorita? Con mi amigo Pedro. ¿Vienes con amigos y a veces con tu mamá o con tus amigos o así? Sí, de todos en cuando. Con toda la familia. O sea, que ya seguidón eres de Plaza Ley y el Saguaro. Sí, algo así. Bueno, así como Judith, ustedes también pueden venir a comprobarlo y a comprar cosas a muy buen precio y muy buena calidad. Muchas gracias, Judith. Igualmente. Sigan con más en Sonora Derecha. Una de las tantas cosas que puedas encontrar son lentes, tanto para sol como anteojos, aumento. Por acá tenemos Devlin, las mejores marcas de diseñadores internacionales como son Gucci, Oscar de la Renta, Prada, entre muchos más. Y además de eso, pues también puedes venir a que tengan tu examen de la vista con el oftalmólogo. Es 100% garantizado. Tienen buenos precios para que ustedes vengan aquí a Plaza Ley y el Saguaro. ¡Pabulosos lentes! Son marca BBB, una marca muy conocida, súper sexy y coqueta en el mercado para nosotros, ladies. Lo pueden encontrar ahorita con el 50% de descuento aquí en Plaza Ley y el Saguaro, en lo que es ese... Pues Devlin. Por acá tengo... No, otra vez. Es que es... Bueno, estos lentes BBB, como lo pueden ver, es una marca súper sexy, súper nice para nuestras ladies en el mercado. Chéquenlas ahorita con el 50% aquí en Devlin para que vengan ustedes y lo adquieran. También están como los Fendi, que están muy padres, aquí como los pueden ver. Hay los Ray-Ban también, que son ahorita súper padres y obviamente pues al gusto de cada quien, pues ya ustedes vienen a elegir los suyos. ¡P PROBOS! ¡Papatita con el 50% aquí en la edición! Ha ha ha, es Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well this year's gonna be called Calle Ocho. Ha 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 ha. Que olá cada, que olá omega. And this how we gonna do it. ¡Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. I know you want me, you know I want to. i know you want me you know i want to i know you want me you know i want to